Buenas amigos, bienvenido a un día más inquisitivo de esta edición de juegos de PC de Youtube He estado justamente aquí, en el status decay Estamos en una misión buscando a un amigo de San Otro PC que no tuve que venir a la base porque se me rompió justa la puta arma Recuerda siempre llevar dos armas Dos armas me refiero de mano, si queréis llevar armas de fuego o no Eso da un poco igual Pero llevar dos armas de mano siempre De fuego eso como veis, pero de armas de mano os recomiendo dos Porque se os rompen con cierta facilidad Y una putadilla, después tener que a lo mejor buscarte a la vida para conseguir otra Luego como esta cerca la base vienen para aquí Pero se puede complicar la cosa en un momento Bueno, dejando esto aquí, vamos a... Y luego San se me quedó bugueada, se me quedó San bugueada allí Así que el juego este tiene bug, como ya sabéis Pasa que ya salió así a tiempo, pero se ve que todavía tiene bug Y no se molestan mucho en corregirlos con lo que se ve aquí Pero bueno No, no, más cerca no O si No, aquí no hay nada, pues hay que seguir al otro sitio Ya está, ese es San, ese es el Andy Vale, bueno, ya puedo coger a San Vale, ya puedo coger a San De una amistad de San, que San es mejor que este creo, este es un petardillo Bueno, aquí queda comida La dejamos para otro momento, ya la dejamos para otro momento porque está comida De otra vez que te de sobra Y ojito aquí que viene una horda, eh, mucho cuidadito Mucho cuidadito que viene una horda por ahí Y que manda a San mudar, ahora mismo A 120 A 120 que manda a San mudar Uf, de gilipa De gilipa Dejiripa me salga Faltó nada, nada y menos Para perder a otro miembro de la comunidad de Supervivientes Ufff Por los requetepelos eh Por los requetepelos Es que este tipo es muy débil y muy básico Como se nota la pérdida del marco Del marco hostia, se nota un montón eh Bueno Estoy cansado de nada también Bueno, a ver Ahora vamos a cambiar a otro Que no es que no esté cansado Vamos a ver Mmm A ver Vamos 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 a ver La agobiadora No estoy cazando salvajes ni pollas mineras Vamos a hacer la de los militares No lo sé de ti, pero voy a mantener un par de bolsas Justo en caso Típico En este momento me hubiera logrado tener armas Creo que voy a ver esto en el próximo Bien, mejor de suerte Voy a buscarme el superviviente Venga Voy a buscarme el superviviente ¡Vamos! Tendamos un poco de ruido No hay idea Tira para la base y no me tocan los huevos. Tira para la base y no me tocan los huevos. Vamos a controlar la medicina. Claro, quedaba en la clínica veterinaria, claro, obvio. No me hubiera hecho falta gastar ni la influencia para eso, pero bueno. Para la noche es bueno llevar hasta 6 de medicina, 3 de comida y 6 de medicina. ¿Crees que me puedes hacer un favor mientras estés ahí? Estoy en el lugar. No, no importa, es estúpido. Estoy confuso. Estoy comprando cosas de mi papá y encontré una bolsa de guardia. Es de los presentes de cumpleaños que le he obtenido cuando era 12. Es una pequeña cosa de plástico con un pecho de cartón. Espérate, vamos a cuidar de esto primero. Cabe en la madre que la parió. Cabe en la madre que la parió. Es de la gran puta. Es de la madre que la parió. Este hijo de la gran puta también. Añad. Ya a dónde. Pa' lo que es lo que está cerrado aquí. Que lo tiene cerrado aquí de la alta vez que tu. Y se lleno a esto de estos miembros. Joder, puta. Joder, madre, que lo parió. ¿Dónde fuimos? No sé por qué se quedó, pero... ... me hizo... ...me... ...me... ... 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 Puedes ir a donde murió y traigo algo de su. No, no olvides. Es estúpido. Es demasiado difícil. Y me siento que me compré. Ok, estoy libre y claro. Nos vemos pronto. ¿Tienes algo bueno? Te mostro cuando llegue. ¿Qué es eso que se hagan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo hacerlo? ¿Vale? No diré que nunca me daba nada. ¡Gracias! No puedo ir a esta hora. No es que sea buena, pero digamos que es buena idea para irla subiendo. Más que otros a lo mejor. Vale, dos de medicinas como siempre. Siempre dos de medicinas, seis de medicinas, cinco o seis de medicinas siempre. Tres aperitivos siempre. Pistola, la voy a quitar. Bueno, dejaré la pistola. Ah, vamos así mismo. Vamos a ir a la de... Este es el recuerdo para Lily. Ahí tenemos una plaga. No sé qué iría esa plaga si acaso. Vamos a ir a la de los militares. Vamos a ir. Vamos a ir a la de los militares. Te escucho. Buena puta charla. Es puto Alan otra vez. Estoy dando los huevos que me tienen hasta los putos cojones. Estoy dando de charlas todo el día el cabrón. Y no se relaja. Vamos a ir al otro que teníamos antes. Vamos a ir al otro que teníamos antes. Claro. Ah, ¿pero donde está el militares? Vamos a ir adelante Vamos a la izquierda Si, no se, no te quedes No te quedes Vamos a dar esta aqui Igual esta camioneta Que nos va del 10 A por donde hay que ir A por donde hay que ir A por donde hay que ir Vamos a ir adelante Vamos a ir adelante Vamos, vamos, vamos Vamos a ir adelante Vamos a ir adelante Vamos a ir adelante Uh... Vamos a ir adelante No, no. Verdad. Verdad. Perdón, me está sonando. Si, eras un capullo. Eras bastante capullo ante la cosa como eso. Los equipos están conectados a mi equipo. Los los comprobaro con whisky. Y se llaman el fuego en los hordes que se encuentran a mí y mis chicos. Si te llegas en un lugar muy caliente, dame un beso en la radio. Voy a los canos de coca para enviarles a una entrega especial. Pero, ah, debemos ir a seguir. La pelea va a traer más de ellos aquí. Se ve a la vez. Voy a ir a la corte y ver lo que está pasando Es que muchacho ya voy a jugar Pesado Voy a pensar que le dan Vamos a ir a la base Vamos a ir por otro lado Vamos Estamos muertos de comida Un mal sitio este con comida y rollo, ¿no? Vamos a ir a la malla otra vez más Vamos a subir Vamos a ir a la ridicul today ¡Suscríbete! 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 Puto Alan de los cojones Jodiendo Me jodiendo, jodido Alan Con sus... Fobias y sus payadas Fobia no con su ira que se pone a disparar ahí Como loco o tal Ay, que cruz Claro, pero que si no Si no es una carga, porque es una puta carga Tensions are running pretty high these days, huh? Suppose so Some folks are kinda worried about you You okay? I'm fine, alright? No 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 para dar la chalita a la mierda de silla pero si no lo haces, te pone a provocar la base todo el rato porque te gasta la munición eso es de locura te vas a armar de la base te vas a armar de la base venga la puta va a sellar de la base una puta despedida y cansado este tío subete huevón es que necesitas no hacer esa mierda te vas a armar de los otros de esa manera quieres este tiempo de calidad estamos todos estresados pero no podemos estar en los huesos ¿ok? entonces comiencen bien y salen de su hueso o vas a tener que responder mira, pensé en lo que dijiste ¿ok? estoy feliz me hace falta ¿dónde está María? 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 María de polla en una misión pánico pero ¿en qué misión está? de tomar la leche sin armas de fuego ¿dónde está María? ¿dónde está María? ¿dónde está María? Otra vez Quizá después Vamos a ver dónde está María. Está ahí un apuro. Ahí. ¿Dónde está? Se ha buggeado esto seguro. Seguro que esto se ha buggeado. No me va a hacer la misión ahora de Maya. ¿Ves aquí buggeado? Se supone que está aquí. Aquí está, se supone. ¿Pero la ves aquí? No, no la ves aquí. Maya no está aquí. O sea, se ha buggeado. Déjame salir un momento. A ver si se... Puede ser que se desbloquea ahora. Cuando... Te ha buggeado Maya. Hace rato que la estoy buscando. Y no la encuentro. Es porque tiene que estar ahí esperando para que le dé una... Está en baja o nada ahí. Y hay que estar esperando para darle una... Una salida de esas. Para animarla. Pero vas ahí y no está. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí se desbloqueó Maya. Mirá, mirá. Acabo de ver, creo. Mirá, aquí está por fin. Se desbloqueó. Vale. Pero hay que cambiar de personaje para poder hacer esta misión. Ponerle a otro. Otro. Vale. Vamos a cambiar a... A este tipo, por ejemplo. Coño, lejos de casa. 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 Cago en la madre que los paquio. cabrón. Cago en la madre que los paquio. Cabrones. Vamos a cambiar a esta. Vamos a buscar a Maya porque me baja la moral un montón. Porque son quince lo que me baja con la cara. Quien se ve cada día así la moran? Vamos a ver... Ah, era un paseo Ah, era un puto paseo este Bueno, nada más de aquí no se ponen aquí en piernas de cuenta Comentar lo que queráis, meterle un buen like y compartirlo en las redes sociales Nos vemos en el siguiente capítulo chicos, que sigues todo muy bien